Vamos a ver el video número uno, para que Venezuela entera vea la verdad, dónde están los violentos, dónde están las bandas violentas, que CNN se niega a presentar. Adelante, video uno. Ya está embarazada aquí, sola. Hay una embarazada, papá, aquí. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Mira, 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 ya no va, ya no va. No se vaya a rebotar, en la gente, porque eso es que estos carros van a ser malo, no van a ser que lo dan a quemado, ¿verdad? No se vaya a rebotar ni nada, pero no, no, tranquilo, todo el tiempo, no se vaya a rebotar, no se va a quemar el cargo, la región está donde estos carros van a quemar, no es duda. Mira, amigo, esto, tú, tú estás a peor la vaina, tú estás a peor la vaina. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo procedieron? ¿Con palos, con piedras? ¿Cómo fue? Con piedras. Estaba amenazándome de un buen rato con puras piedras. ¿Y tú te bajaste de la unidad? Me bajé. Luego me volví a subir cuando vi que llegó la guardia. Pero a la final traté de sacar la unidad de ahí porque sentía que la iba a incendiar conmigo ahí. Después de que destrozaron la unidad, ¿qué hiciste tú? Ellos se retiraron. ¿Qué fue lo que pasó? Yo logré sacar la unidad del sitio donde estaba el conflicto. Me acerqué a un sitio más seguro, a la redoma de Santos. Te llevaste la unidad así reventada, manejando. Para que ustedes vean la valentía, la responsabilidad de un trabajador. No abandona su unidad porque le pertenece al pueblo, al servicio público que él presta. ¿Qué edad tienes tú? Estoy en 28. ¿Y naciste dónde? Aquí en Caracas. En Caracas. Bueno, ahí está. Trabajadores, pues. Él va a trabajar, pues, para su familia y para él mismo, pues. Y se encuentra con el odio de una gente que odia al pueblo. Pero odia especialmente a los trabajadores. A los trabajadores los desprecia porque tienen como una ideología racista en lo social. Es una ideología racista. Así como a nuestros abuelos racistas de entonces le decían, negro del, vete para allá. O negro mojino. O eres un indio bruto. Bueno, es la misma ideología, los mismos complejos. Ahora contra quien trabaja. Ahora contra aquellos que con sus manos se ganan. El esfuerzo de sus manos los lleva a ganarse el sustento. Y saben lo que es levantarse a las 4 de la mañana. Ir a trabajar. Mantener a sus hijos. No como esos vagos. Son unos fascistas y unos vagos. Vagos fascistas. Da indignación, déjeme decirle. Por eso yo les agradezco a ustedes que hayan venido. Vamos a ver por dentro esta unidad. Presidente del Metro, Ministro Jaima. Hay otro micrófono para Jaima, por favor. Para ir intercambiando. Señor, vamos todos juntico. Esta unidad, ¿qué costo tiene? Cerca de equivalente, 600 mil bolívares. 600 mil bolívares, aquí está. Le pertenecen al pueblo porque aquí se monta el estudiante. La ama de casa, el pensionado, ¿verdad? Aquí se monta el trabajador, clase media. Este le presta servicios a San Antonio, me dijiste. Sí, cubre la ruta. ¿Coche? Estación, coche. Coche, los teques. ¿Qué número está la ruta? Ruta 852. Antes era 851 y era el Valle San Antonio. ¿Saben cuánto hacía yo el Valle San Antonio de La Paz? No, no sé. 30 minutos. Mentira, mentira. Aquí está, miren. Miren cómo está esto. Usted llama Roberto Flores, de los Flores. Aquí están, fíjense. Aquí está la obra del fascismo, destruir. Violencia, agredir a los trabajadores. Lo que CNE no muestra. Aquí están, miren, piedras. Aquí está. Aquí está la obra del fascismo, pues. Aquí está el odio. Concentrado. Aquí está el odio concentrado. La violencia. Contra un país que quiere progresar. Contra un país que está trabajando. Contra una juventud trabajadora. Que no se merece esta agresión. Miren todo esto. Vamos a ver por allá. Aquella unidad. ¿Quién estaba manejando aquella unidad? ¿Está aquí? Vamos para allá. Vente. Venga, compañero. Fíjense ustedes, una trabajadora. Joven, trabajadora. También le reventaron los vidrios. Una operadora de transporte superficial, Natacha. Y la agresión busca es directamente al operador, como se da cuenta, presidente. Sí. ¿Cómo estás? Ah, ¿tú eres de dónde? 36. 36 años, trabajadora del metro bus. Bueno, ¿tú estabas en esta unidad cuando la agredieron o la trajiste nada más hoy? La traje, pero ayer fui víctima también de los estudiantes de Caricuado. Se me pusieron cuatro delantes y los otros alrededor movían la unidad, le daban patadas, la golpeaban y decían cualquier cantidad de properio. Bueno, para que ustedes vean. Para mí, muy tensa y sentí mucho miedo. Claro, porque es tu vida, la vida de los usuarios. Sí, es como yo digo, o sea, todos somos pueblos, yo soy una trabajadora, yo también soy madre, yo también tengo, o sea, me duele lo que está pasando en Venezuela y por qué atentan contra nosotros si estamos portando un servicio público. Así es, mucha violencia, mucho odio. Hay como un cóctel venenoso de locura en ellos. Nosotros continuamos trabajando con amor, porque el amor va a poder más que el odio, tú vas a ver. Y en Venezuela va a reinar la paz. Y todos esos grupos, más temprano que tarde, como tú vas a ver ahora, uno por uno, le verá la cara a la ley, porque no puede ser impune. No puede haber impunidad a la agresión que se le ha hecho a los trabajadores y a las trabajadoras. Te felicito por tu valentía. Continúa en el trabajo. Que Dios te bendiga a ti, a tus hijos y a toda tu familia. Muchas gracias. Gracias. Ahí están las trabajadoras. Miren los conceptos tan claros, el lenguaje tan claro también, que expresan. Aquí están estas unidades, que son una inversión que se hace. Estos son, miren, ustedes saben, yo trabajé aquí, ¿no? Ni imaginar tener un servicio con aire acondicionado. Con aquellas condiciones ergonómicas del lugar donde uno está sentado. Bueno, con todas las facilidades de comunicación con los usuarios. Con cámaras de seguridad que están conectadas con el CCO. Bueno, ni pensar. Las unidades de aquella época eran buenas. Pero jamás el servicio de esta calidad, del entrenamiento que se le da a ustedes. Porque para que un trabajador llegue a ser operador del metro o de metrobús o de una estación, bueno, primero le hicieron para que uno, para que Edgar fuera operador, pasaron primero 2.000 la prueba. Y de 2.000 salió uno. Es más o menos como la academia militar. Y luego están dos meses y medio en régimen semimilitar de disciplina. Así es. Pasando tensiones, le ponen pruebas a uno, exámenes. Y cuando ya, por eso es la plomo, la serenidad de ustedes. Cuando ya este operador sale a la calle, va preparado para lo que sea. O sea, le sale lo que sea. Primero para atender al público, al pueblo con amor, con bondad, con una sonrisa. Uno puede tener mil problemas en la vida. ¿Verdad? Cuando yo trabajaba aquí, tenía problemas porque me perseguía la DC. Entonces yo llegaba a trabajar, no me llevaban preso allí. Y cuando salía, mi problema era cómo llegar del autobús a la estación para que no me agarraran. Claro, pero yo eso, una sonrisa, eso les arreía a la gente, pero por eso estaba pensando, ¿Quién de estos bichos me ha agarrado? ¿Verdad? Pues de cada rato la persecución era tremenda. Pregúntale a Cilia. Cuando no estábamos presos, nos estaban buscando, eran gobiernos represivos. Pero yo no dejaba de ir allí, a mi centro. Pero psicológicamente uno está preparado para todas estas vicisitudes. Vamos a mostrar al país y al mundo a través de Telesur, la televisora de la verdad y de la ética, todo este proceso, bueno, de violencia fascista. Mira lo que pintaron aquí. Mira, CNN. Ahí está. Se le va a salir la baba a los anclas SNN cuando vean esto. Sos Venezuela. Yo te diría, fascista, vos no sos Venezuela. Vos sos gringo en tu mente, en tu maldad. Vos no sos Venezuela. Fasista, fascista. Uno por uno los vamos a capturar. Uno por uno voy por ustedes, fascista. Por agredir a los trabajadores. Ténganlo por seguro. Adelante, pues. Fíjense, aquellas unidades también. Aquí está otra unidad destrozada. Miren. Aquí está, pues. Aquí está. La democracia. Aquí está el respeto, ¿verdad? Ahora, yo les pregunto a ustedes, compañeros trabajadores, trabajadoras y al pueblo que nos escucha, ustedes creen que si estos grupos fascistas violentos lograran un día sacarme de la presidencia, derrocarme, imagínense un día que ustedes amanecen y la noticia es, ya no está maduro. Lograron sacarlo de la presidencia. Ustedes creen que ellos traerían democracia y paz. Ustedes lo reconocerían en el poder. Ellos no saben con quién se meten. No saben la fuerza de la clase obrera. No saben, Jesús Martínez, la fuerza volcánica de la clase obrera cuando se insurrecciona. Que es capaz de todo. Clase obrera y fuerza armada, unidas. Para tranquilidad de ustedes y tranquilidad del pueblo y lamentablemente intranquilidad para ustedes, fascistas de CNN, eso no va a suceder. Yo voy a estar aquí en esta casa de la presidencia muchos años protegiendo al pueblo, haciendo revolución bolivariana y socialista. Vamos entonces. También vamos a conversar acá, pues. Vamos a sentarnos. Ahí no vamos a caber arriba porque no hay silla. Ahí están las otras unidades también. Antí mano Montalbán de la ruta... Creo que esta es la primera ruta que hubo en Metrobús. Si mal no recuerdo. Esta es la California. La 601 es La Paz-Montalbán. Aquí están... Miren, aquí tenemos también una trabajadora. Un micrófono para yo saludarla. Hola. ¿Cómo te llamas tú? Glájulis Mendoza. No se escucha. Glájulis Mendoza. ¿Tú estabas trabajando cuando agredieron la unidad? Sí, señor. ¿Dónde fue? A la altura de Vista Alegre. Vista Alegre. ¿A qué hora? Eso sería a las 6 de la tarde. ¿Qué te sucedió? ¿Qué pasó? ¿Ibas manejando y qué pasó? Iba manejando y un grupo de estudiantes... Un tema cerca, mi clófono. Un grupo de estudiantes o manifestantes que se encontraban allí comenzaron a lanzar objetos contra el parabris de la unidad. ¿Así sin mediar nada? Sin mediar. Sin tomar en cuenta nada de los usuarios que se encontraban... ¿Qué sentiste tú? Indignación. ¿Y paraste la unidad? Sí. Estacionaste. Sí. ¿Y tus usuarios? ¿Cómo los viste? Nervioso. Muy nervioso. Sí, señor. De mucha fuerza, ¿viste? Mucha fuerza. Ustedes son la representación de la dignidad de la juventud venezolana. Cuente con todo mi apoyo. Yo soy tú. Oí. Siéntelo así. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Amén. Ahí está, pues. Aquí está otro trabajador. Tú te llamas... Eble Durán. Eble Durán. Yo vine a traer esta unidad para demostrar los hechos fascistas. Ocurrieron en la California. El operador se encuentra en la fiscalía. Está agredido. No pudo venir. Y tengo entendido se encontraba en el andén y simplemente sin mediar palabras empezaron a atacarla cuando iban a embarcar. Hechos totalmente absurdos. Son grupos que tienen el odio y el desprecio a los trabajadores. Positivo. Hacemos un llamado a la paz, a la cordura. Excelente. Te felicito, eso que acabas de decir. Llamado a la paz, hermano. Alante. Mucha fuerza, pues. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Cuente con nosotros. Y cuenta tú y ustedes conmigo. Positivo. Mucha fuerza. Positivo. Dale, mire, está unida, está feita, oíste. Cartonadita aquí. Que esté de la antigua. De la Volvo. Para que ustedes vean. Vamos a ver si nos podemos sentar ahí. O pudieran ponerlo aquí abajo más bien. Aquí abajo. Bájenla, bájenla todos. Bájenlos aquí. Vamos entonces a sentarnos un rato a conversar con nuestros compatriotas. Para que todo el mundo vea cómo es la verdad de Venezuela. Siéntense aquí, pues, los ministros. Al lado. Los trabajadores. Aquí todos. Todos juntos. Para que se vea la verdad de Venezuela. Siéntense por aquí. Silvia, Jesús Martínez, el psiquiatra de oro. Jesús Martínez, le gusta estar parado. Siéntate adelante, Jesús. Con los trabajadores, Jesús. No le tenga miedo a los trabajadores. Mentira, Jesús es ministro de los trabajadores y es rector de la Universidad de los trabajadores, Jesús Rivero. Una universidad solo para los trabajadores. Yo saludo a todos los compañeros, amigos, que están aquí. Por ahí está Claudio Faría, Francisco Torrealba. Por allá veo otros compañeros. A todos los saludos. Al viejito Marcano, por ahí lo vi. No sé dónde está. Tocando la tumbadora. Bailando salsa en casalta. Marcano era la sensación por allá en los años 90. Bueno, compatriota, así ha sido, pues. El compañero, quiero decir dos noticias. La primera, que el presidente de la empresa y ministro, me ha presentado, quiero decirle, a los usuarios de todas estas rutas de Metrobús, aunque yo sé que los medios burgueses no van a sacar esta noticia, hemos perdido por ataque a grupos fascistas, a pesar de que yo el domingo pedí que cesaran los ataques. Ellos lo continuaron contra... Yo quiero preguntarle a Venezuela quién está de acuerdo que se destruyan las unidades de Metrobús y el Metro de Caracas. Entonces, ¿por qué estos grupos lo hacen? ¿Quién los manda? ¿Quién los manda? El imperio, dicen ustedes. Y aquí en Venezuela, ¿quién ordenó quemar Venezuela para derrocar el gobierno? Leopoldo López, fue. ¿Y dónde está Leopoldo López? En la cárcel, como yo dije que iba a estar. Gracias al Poder Judicial y a la Fiscalía. Y vamos a ir capturando uno por uno de ellos. Aquí no hay un presidente débil porque no hay un pueblo débil. El pueblo quiere justicia. ¿Qué quiere el pueblo? Justicia. 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 Justicia.